Marvin Martínez, concejal del Partido Conservador, asegura que la obra del parque Las Piedrecitas no ha representado un avance significativo en el primer semestre, pese a que se proyectaba que pudiera ser entregado en noviembre próximo. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a tener un avance significativo en este segundo trimestre. Estamos esperando el informe, pero hemos visto que no hay avances significativos en la obra del parque Las Piedrecitas. Esperamos que en los próximos días se pueda ver un avance significativo. La inversión es de más de 30 millones de Córdobas y creemos que este proceso que está viviendo el parque Las Piedrecitas va de la mano también con otras obras de programas y proyectos que tiene la Alcaldía de Managua que sí han cumplido. Pero en lo que corresponde al parque Las Piedrecitas no hemos visto un avance significativo como el que esperábamos o como el que inició a inicio de año, que pensábamos que ya a este tiempo ya podrían estarlo entregando por el proceso electoral que se avecina. Pero hemos visto que los proyectos han tenido una dirección diferente. Se han enfocado en construcciones de calles, en andenes, en drenaje pluvial. Y la verdad es que la población, eso es lo que requiere, pues que las obras de programas y progreso lleguen hasta sus casos. El programa del parque tiene una inversión de 30 millones de Córdobas y ha sido postergado en varias ocasiones, hasta se ha aumentado incluso el presupuesto para el avance de este proyecto. Bueno, la construcción, la rehabilitación del parque Las Piedrecitas se ha venido postergando por más de... Desde el periodo de la alcaldesa Daisy Torres, vengo escuchando que se viene planificando la rehabilitación del parque Las Piedrecitas. No me extrañaría que, al paso que vamos, aunque ya están los recursos destinados para esta inversión, que adicional, recordar que al inicio de año se hizo una reforma al presupuesto de más de mil millones de Córdoba, que por la recaudación que ha tenido el municipio de Managua, y vemos, pues, que a pesar de que hay esa reforma presupuestaria, ese aumento, no vemos el avance que esperábamos en el parque Las Piedrecitas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.